Pues siempre han sido muy profundas, digamos que desde la conquista y los cronistas de Indias por compartir la lengua, aunque decía Oscar Wilde con respecto a los norteamericanos él siendo irlandés nos separa el abismo de una lengua común, a veces entre la América Española y España pasa eso, pero desde hace siglos pues hay un camino de ida y vuelta que tiene que ver con la cultura y los valores que es muy importante y eso se ve reflejado sin duda en la literatura y en la obra de los escritores a ambos lados del Atlántico Pues más de los que la gente creería, porque la literatura es una lidia con la vida, con la realidad y el fútbol es la escenificación de eso, también para triunfar en el fútbol se necesita creatividad se necesita talento y de alguna manera los goles y las jugadas se van tejiendo como se tejen las historias con las palabras en la literatura entonces hay una relación que es inesperada pero que puede ser muy profunda y ha habido grandes futbolistas que escriben y que leen y ha habido muy buenos escritores enamorados del fútbol pues yo nací en un hogar bilingüe porque mi mamá es italiana entonces desde niño tuve la puerta de otras lenguas siempre abierta era una puerta giratoria que yo quise atravesar las veces que pude pero sobre todo por mi pasión como lector diría yo siempre me interesó poder acceder a los textos en su lengua original y con ese propósito iba aprendiendo y aprendiendo más idiomas para descubrir lo que cada palabra quería decir en su idioma original y desde entonces ha sido para mí eso el aprendizaje de otras lenguas un juguete en la medida en que yo me divierta y acceda a obras pues voy a disfrutar de esa posibilidad maravillosa yo creo que la literatura colombiana pues está de alguna manera cerrando lo que significó la influencia positiva en la mayoría de los casos de García Márquez y el realismo mágico desde hace décadas está tratando de exorcizar una cantidad de sombras que tienen que ver con la historia de Colombia y con la realidad colombiana y de los escritores jóvenes pues hay muchos que son muy buenos y que tienen una obra consolidada, sólida o con muy buenas perspectivas además de Juan Sebastián Cárdenas pues yo creo que está Mónica Chamorro que está Andrés Mauricio Muñoz Ricardo Silva Romero que para mí es el mejor de mi generación Carolina Sanín, Antonio García bueno hay muchos que se quedan por fuera pero goza de muy buena salud la literatura colombiana y hacia el futuro creo que se pueden esperar las mejores cosas que la celebración de los escritores que se encuentran en la altura con los escritores